Yo vivo en un lugar de medio locos Que a veces se parece al paraíso El que se vino a vivir es porque quiso Salvarse de quedar loco del todo Conmigo en este lar cosmopolita Con argentinos fugados del cemento Montevideanos y gringos que contentos Tocan tambores a la nochecita Yo vivo en mi planeta de arena Porque no es tan ancho o tan ajeno Aquí somos pocos pero buenos Y siento que vivir vale la pena Yo vivo en un balneario surrealista Mágico encuentro de seres diferentes Nadie se apura, nadie lo desmiente Que en el verano es de los turistas Yo vivo en un lugar lleno de solos Bajo el ala azul de mi paloma Hago canciones cuando el sol asoma Porque he encontrado un galeón lleno de oro Hago canciones cuando el sol asoma Porque he encontrado un galeón lleno de oro Yo vivo en mi planeta de arena Para que la vida no sea tan ingrata Tengo bigotuda Tengo bigotuda la alpargata Y siento que vivir vale la pena Yo vivo en este viento y esta arena Bajo el ala azul de mi paloma Soy feliz cuando el sol asoma Y siento que vivir vale la pena Y siento que vivir vale la pena ¡Bravo! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda, mamá! Estamos en Rocha mismo Es una canción de Julio Víctor González De Zucará, que está en su último disco Y es una de las que van a entrar al disco nuevo De Porque Todas las Quiero Cantar Y que está en la película también Y de la que hablábamos Es una canción que él hizo para La Paloma Y la verdad que me encantó Desde que la escuché Dije, es una canción perfecta Que habla de cómo los locales Perciben el lugar Y me encantó Divino La Trastienda, ¿cuándo va a ser? Sí, La Trastienda Jueves 24 de septiembre 21 horas Ya faltan dos semanas Entradas en hábitat Pocos lugares Así que bueno Los que quieren acompañarnos Ya saben Divino Todo el éxito Muchas gracias Te despedimos con un fuerte aplauso Gracias, excelencia Gracias, Flor Gracias Nos vamos a la ruleta Ay, ¿qué pasó? ¿Cuántos se llevaron de plato?